Este tal Goku me tiene harto con su estúpido poder. ¿Qué tal si lo practicamos? Un duelo a muerte. Tenemos un empate de 48 victorias. Nuestro enfrentamiento de hoy marcará a quien es el más basado. Ay, pues déjame prepararme para este tonto enfrentamiento. Bien, ya estoy. Bien, te voy a follar. ¡Gami! 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 ¡Gami!